Andamos, andamos, miren. Hola, ¿cómo te llamas? Matías. ¿De dónde eres? Argentina. Hola, ¿qué tal? Aquí en la marcha Ciudad de México, aquí en el Ángel. 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 Hola, hola, ¿cómo te llamas de dónde eres? Yo soy Gilberto Robles, soy de Ciudad de México, también soy nutriólogo deportivo, síganme en mis redes sociales y sigan también a Revista Magas. ¿Perdonarías una infidelidad? ¿Eh? ¿Perdonarías una infidelidad? No, no perdonen infidelidades, sean firmes con lo que quieran. Felicina tu múscula. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, una vueltita. Una vuelta. Ay, gracias, gracias. Ahí está. Ahí está. Ah, seguimos aquí en la marcha. En la cuarta, digo en la marcha. Aquí está la resistencia atrás. Aquí se ve la furia ND. Aquí se ve la furia ND. Seguimos, seguimos. Trance y lucha. Trance y lucha. Trance y lucha. Trance y lucha.